En el sabor Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, máislelo, máislelo Muévelo, muévelo Goza, goza, goza Venga, 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 venga Báilalo, báilalo Goza, goza, goza Muévelo, muévelo, muévelo Y el rumbino So, so, so Venga, venga Goza, goza, goza Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Y arriba las mujeres chingonas Sí, señor Oye, compadre Y esa noche Vamos a ver Que somos Orgullosos de ser Oaxaqueños ¿Cómo dicen? Ándale Oaxaqueños 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 Chingonas Esto chingao Mira qué bonito, qué bonito ¿Verdad de Dios? Toda mi gente bonita Que se siente orgullosamente De ser Oaxaqueños Oaxaqueñas Y las mujeres chingonas Ándale pues Nosotros vamos a seguir Con más Para que siga velar Toda esta gente bonita, compadrito Y se sabe en el pasito De Orbelín Pineda Para mis amigos De la banda Sárez De parte De su amigo Mike Y su musical sonora ¿Sale? Vámonos bailando Y vamos haciendo el pasito El pasito de Orbelín Pineda ¡Venla dice! ¡Epa! 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 Y ya se han cansado Ponte la palma para arriba, 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 arriba Y ponte la palma para arriba, 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 arriba Venga, venga Sí señor Y arriba Bojanga, sí señor, venga Para que te la siga bailando Se llama La Flor de Piña Y ya bailalo, bailalo Arriba, arriba, venga Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Para atrás, para atrás Y con las manos arriba compadre Arriba, 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 arriba Arriba las manos arriba Arriba las manos arriba Y a esos corpos arriba, arriba Corpos arriba, corpos arriba Y se ve salen bien toda mi gente bonita Que me está bailando ya en la pista Báilenlo, báilenlo Y que se ve el pingón en la cámara compadre Oye Uribe Arriba, arriba, arriba Las manos arriba, venga Baja arriba, baja arriba, baja arriba Izquierda, izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Venga, venga Pero que sabor, que bonito lo baila mi gente bonita Verdad de Dios Que chulada, verdad de Dios Así lo baila mi gente bonita Oaxaca Guerrero Ya se cansaron Oye compadre Y desde el estado de Guerrero Para todo Oaxaca compadre Y se llama Ese baile tradicional compadre Al caballero Que se aviente al piso A bailar aquí enfrente De baile su musical sonora Le voy a regalar un disco Porque ese baile se llama La iguana Oye eso prio ¿Quién dice? ¡Epa! Revuélcate, revuélcate ¡Eso, eso! Si quieres comer iguana Yo se las voy a perder Si quieres comer iguana Yo se las voy a acertar En el barco de Tijuana Se salen de calentar En el barco de Tijuana Se salen de calentar Un yo yo y Jiguala también Y se va a perder ¡A herbuélcate! Que estoy aquí en Jiguala tan一个 Miren como abre la boca, Uyuyuy que se sube al palo Uyuyuy que ya se subió, Uyuyuy que busca su cueva Uyuyuy que ya la encontró, Uyuyuy que se mete en ella Uyuyuy que ya se metió ¡Epa! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, camarada! ¡David! ¡Éric Hernández! ¡Saluditos hermanos! ¡Zalapa Guerrero! ¡Fuarte de Mike y su música en Sonora! ¡Venga, venga! ¡Báílalo, báílalo! ¡Van a saludos hermanos! Una pobre y buena verga le dijo una coronada Una pobre y buena verga le dijo una coronada Vámonos para Oaxaca a pasar la temporada Vámonos para Oaxaca a pasar la temporada Uyuyuy que igual es la fea Miren cómo se venea Uyuyuy que igual es tan loca Miren cómo abre la boca Uyuyuy que se sube al palo Uyuyuy que ya se subió Uyuyuy que busca su cueva Uyuyuy que ya la encontró Uyuyuy que se mete en ella Uyuyuy que ya se metió ¡Epa! ¡Epa! ¡Vámonos! ¡Revélgate! ¡Revélgate! Uyuyo, hombre Ya con esta me despido, la iguanita se acabó Ya con esta me despido, la iguanita se acabó Que se acabe enhorabuena, como no me acabe yo Que se acabe enhorabuena, como no me acabe yo Uy, 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 que igual a tapar, miren como se venera Uy, 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 que igual a tapar, miren como borre la boca Uy, 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 que ya se subió al barro, uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que busca su cueva, uy, 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 que ya la encontró Uy, 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 que se vende en ella, uy, 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 que ya se metió Y eso, báilelo, báilelo Uy, 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 que ya se metió